8 razones por las que no debería faltar en tu dieta el aguacate. El aguacate se ha convertido en uno de los alimentos imprescindibles en la dieta de aquellos que quieren mejorar su calidad de vida y perder peso. No obstante, gracias a las investigaciones que se han hecho al respecto, se ha determinado que son muy saludables y que sus grasas pueden actuar de forma positiva en el organismo para reducir el colesterol. En esta ocasión hemos decidido recopilar sus 8 beneficios más importantes para que empieces a sumarte a aquellos que ya los incluyen en su dieta. Disfrútalos. 1. Mejora la salud visual. El aguacate contiene ácidos grasos esenciales y compuestos antioxidantes que actúan de forma positiva en la salud visual. Entre sus principales nutrientes nos encontramos con la luteína, sustancia que ayuda a prevenir enfermedades visuales como las cataratas y la degeneración macular. 2. Contiene más potasio que las bananas. El potasio es uno de los minerales esenciales que el organismo más utiliza para trabajar en óptimas condiciones. Su fuente más conocida son las bananas, pero el aguacate también lo contiene y en cantidades significativas. Una porción de 100 gramos aporta hasta el 14% de la ingesta diaria recomendada. Una ingesta adecuada de potasio favorece la regulación de la presión sanguínea, factor determinante para conservar la salud cardíaca y renal. 3. Protege el corazón. Por su riqueza en ácidos grasos, en su mayoría ácido oleico, el aguacate es uno de los mejores alimentos para proteger la salud del sistema cardiovascular. El ácido oleico se ha relacionado con una reducción en la inflamación y ha demostrado tener efectos positivos en el control del colesterol malo y del colesterol total. Ingerir por lo menos un aguacate al día ayuda a conservar la salud del corazón y mantiene la salud de las arterias. 4. Apoya la pérdida de peso. A pesar de hacer un aporte significativo de calorías, el consumo moderado de aguacate es uno de los mejores apoyos para las personas que desean adelgazar. Aunque no se trata de un alimento quema grasas como tal, si actúa como complemento de la dieta balanceada al causar sensación de saciedad por más tiempo. 5. Calma los dolores articulares y musculares. La mayoría de consumidores tira la semilla de aguacate a la basura por considerar que es una parte que no sirve. Lo que muchos no saben es que en ella se concentran importantes nutrientes que pueden apoyar el tratamiento de diversas enfermedades. En la antigüedad, algunas poblaciones indígenas aprovecharon las propiedades antiinflamatorias de esta semilla para disminuir los síntomas asociados con la inflamación de las articulaciones y los músculos. 6. Contiene una cantidad importante de fibra. La fibra es una sustancia vegetal que ayuda a estabilizar el peso corporal y los niveles de azúcar en la sangre, además de ser determinante para la reducción del riesgo de muchos trastornos de salud. Este nutriente puede ser soluble e insoluble. La fibra soluble es esencial para mantener en buen estado la flora bacteriana y la insoluble mejora el movimiento intestinal para evitar el estreñimiento. Cada 100 gramos de aguacate contiene hasta 7 gramos de fibra, lo cual representa un 27% de la ingesta diaria recomendada. De esta cantidad, un 25% es soluble y un 75% es insoluble. 7. Mejora la salud de la piel. El consumo de este fruto, así como su aplicación tópica, tienen muchos beneficios para la salud de la piel. Sus propiedades antioxidantes frenan el daño oxidativo causado por los radicales libres, mientras que sus ácidos grasos esenciales ayudan a retener la humedad natural para prevenir la sequedad. Contiene vitamina E, omega 3 y estimula la producción de colágeno para prevenir la aparición temprana de los signos del envejecimiento. 8. Combate el síndrome premenstrual. Gracias a su aporte de vitamina D, su ingesta combate las molestias asociadas con los cambios emocionales durante la menstruación. Por otro lado, sus ácidos grasos esenciales y su acción antiinflamatoria ayudan a reducir los síntomas del síndrome premenstrual para que no interrumpa la jornada. A consumirlo. El aguacate es muy fácil de incorporar en la dieta, ya que se puede comer solo, en guacamole o como acompañamiento de muchos otros platos. Lo más importante es tomarlo en cantidades moderadas, no más de dos porciones al día, ya que los excesos podrían tener efectos no deseados.